¡Hola! Somos Rodi, Dori, Truchi y Meji, y esperamos estar pronto en tu plato. Hasta llegar aquí nos han pasado muchas cosas. ¿Queréis conocer la historia? El día que nacimos en un tanque, apenas medíamos unos milímetros, entonces solo éramos larvas. Y no podíamos alimentarnos por nosotras mismas. Yo nací en el mar, me recogieron siendo un juvenil, para fijarme a una cuerda en una batea. Y se me alimentó filtrando el agua, hasta hacerme mayor. ¿Habéis visto qué monas nuestras fotos de larva? Pronto empezamos a comer algas muy pequeñas y rotíferos, unos bichitos que estaban muy ricos. Algunos como Truchi empezaron a comer directamente pienso. Comenzamos a nadar y seguimos creciendo. En unos días fuimos ya juveniles. Nos trasladaron a un nuevo tanque llamado guardería, donde empezamos a comer alimentos ricos y nutrientes que nos aportan vitaminas, minerales y omega 3, que dicen que es muy bueno para vosotros. A partir de los dos meses nos pusieron unas vacunas para no ponernos malditos y seguir creciendo hasta hacernos grandotes. Bueno, esta ha sido nuestra historia. Si quieres saber más de nosotros, consultaalimentacion.es